es verdaderamente una pena siendo ya oficialmente primavera pues raya del carmen está presentando pequeñas manchas de sargazo que están llegando en dirección sur norte a las costas de la playa mamitas y sus alrededores en pleno inicio del spring break pues el club de playa del hotel hilton se ve prácticamente vacío no hay como actividad en otros años de turistas provenientes de canadá y eeuu en particular que estén disfrutando de este sector de playa que en años anteriores pues se veía algo abarrotado con los camastros llenos pues en este año 2024 pues lamentablemente la situación no es muy esperanzadora y si le sumamos que en una semana más llega la semana santa pues pues van a ser malos números para el sector hotelero en playa del carmen no 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 es una pena que la administración del hotel hilton en playa del carmen no esté pues limpiando este pequeño recable de salgazo el esfuerzo no es mayor es mínimo y eso le ayudaría a que los huéspedes y los turistas que recorren este sector de playa en playa del carmen pues puedan tener un disfrute un gozo y una percepción de las playas diferente pues es desalentador ver aquí como como se puede apreciar el sargazo que está aquí atorado en la playa mar como pueden ver y también se puede apreciar si camino más pues las pequeñas manchas las pequeñas manchas de sargazo que están llegando con la corriente del mar debido al viento y pues esto no es nada comparado con la temporada de sargazo que está por llegar a inicio de abril o sea en diez días más no es nada no cuesta nada pues limpiar estos pequeños montículos de sargazo y dejarlos en un en un sector para que sea retirado por las autoridades del municipio de solidaridad pero es la desidia es la falta de compromiso es pues ese pensamiento mágico de decir bueno el turista ya llegó ya pagó por la habitación ya está aquí y si me cancela pues tiene un costo y pues es bien fácil culpar a la naturaleza pero este hotel que no tengo nada personal contra el filtro nunca limpia siempre que hay recales de sargazo en estas cantidades lo deja lo deja se acumula y eso pues da una mala imagen para el turismo para los huéspedes que ven fotografías hermosas y editadas y con base a esa información pues deciden rentar o reservar ya sean suites o habitaciones a diferencia de su hotel vecino el Grand Hyatt pues debido a la a la condición de la Pleamar pues se nota que tiene una acumulación de sargazo mucho menor e inclusive en la playa se puede ver el contraste que prácticamente está casi limpio pero aquí que estoy en el borde del Grand Hyatt con el Hilton acá se ve la acumulación y esta es la diferencia entre un hotel y otro que se puede ver si bien el oleaje está un poco agresivo dentro de lo normal que suele ser este sector de playa pues aún así las personas que ya están disfrutando de playa del carmen pues no se sienten amenazadas por estas ondas frecuentes que está trayendo el mar caribe por medio de un ventoso clima pero la playa es segura aquí no te puedes ahogar está garantizada tu seguridad de que aquí no te vas a ahogar siempre cuando no cruces las boyas que se encuentran allá en el fondo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Insisto, para hacer Spring Break falta, falta ocupación hotelera. Se nota, se percibe y esto del sargazo ayer no estaba así. Entonces, como podemos apreciar, en el mar tampoco se ve una gran mancha que podamos decir que ya viene la temporada. Se ve prácticamente en un 95% limpio y el otro 5% restante, pues se ven pequeñas manchas al fondo, pero insignificante. Insisto, si los clubes de playa, los hoteleros, el municipio, el estado de Quintana Roo y el gobierno federal de México se organizaran mejor, no tendríamos estas manchas de recale de sargazo y acumulado como aquí, no las tendríamos. Y la percepción turística sería diferente. Los recuerdos de todos los turistas que están en este momento en Playa del Carmen sería otro. Y esto permitiría la recomendación boca a boca y que llegue más turismo al corazón de la Riviera Maya. Las personas que están limpiando, como que les falta el sentido común, les falta esto de decir, ok, limpié, pero lo voy a dejar. Voy a dejar aquí o voy a pedir apoyo para que lo retiren, quizás por un tema de costos de que venga una maquinaria a retirarla, sea el motivo por el cual estén haciendo eso. Pero si se está cobrando impuesto al turista extranjero desde el aeropuerto de Cancún, con la finalidad de mantener la limpieza de las playas, como un pretexto de que este impuesto es para la erosión turística, que este impuesto es para todos los servicios adicionales que implican tener una actividad turística de alta demanda, como lo es el Caribe mexicano. Entonces, estamos hablando de que son millones de dólares al año y pues como locatario no se percibe, no veo el beneficio de este impuesto. No logro entender si están cobrando anualmente millones de dólares para, no sé cómo se podría decir, para mantener limpias las playas, limpias las calles, garantizar que no se erosionen las playas, los cenotes y cualquier otro destino turístico en donde no es privado, pues no se ve, no se percibe. Y pues yo estaría especulando, pero más asegurando, de que es un cobro injusto para los turistas internacionales. Ya bastante caro es venir aquí, porque tienen que pagar el impuesto callejero de los comercios, que se les llama el impuesto al gringo. Ya es bastante caro consumir alimentos, comprar ropa, adquirir algún tour, como para que además se estén cobrando un impuesto ridículo. Y no se ve, no se ve, no se ve el beneficio mínimo, debería darles vergüenza a los políticos de cobrar ese impuesto, visitax, con la excusa de la polución, la pre y conservación del medio ambiente. Y pues vemos esto, estamos hablando de que el otoño, el invierno ya pasó, estamos prácticamente a dos días de haber iniciado primavera, estamos en temporada de Spring Break, y esto es la cara que se les muestra al turista, que decide venir a disfrutar del calorcito, de los primeros rayos del sol, después de un arduo y frío invierno, pues, y tienen que venir a disfrutar este recalde de sargazo, que no es mucho, no es un problema, el problema es que no lo limpian, y no se trata de decir si limpiamos todos los días, ¿por qué? Porque vemos esos montículos de sargazo seco, que por lo menos deben llevar ahí una semana, más esto que está aquí, que probablemente lo limpien mañana en la mañana, y lo vuelvan a acumular, esa es mi queja. ¡Gracias! Lo mismo sucede con la playa Shangri-La, entre playa Mamita y la playa 38, y por eso, pues tenemos a otro complejo turístico habitacional, en que también tiene su club de playa, pero tampoco limpia, no hay visión, es incapaz de decir, bueno, limpiemosles el sargazo a nuestros huéspedes, para que tengan una agradable estancia, y se lleven bonitos recuerdos de nuestro complejo turístico, y de playa del Carmen, no, lo mismo, pues ya pagaron, ya, ya totaliaron toda la reservación, les decimos que, pues, es la naturaleza, que es normal, que no hay manera, no hay cómo, pues, ni modo, no se puede controlar la naturaleza, y ya, esa es la típica excusa que te pueden dar los hoteleros. Inclusive, si tú llamas por teléfono días previos, para preguntar si hay sargazo, lo más seguro es que te digas, no, no hay sargazo, está todo limpio, no es temporada de sargazo, pero sí hay sargazo, sí hay, no es abundante, pero el dejarlo secar, el dejarlo que se empiece a acumular, es lo que genera ese contraste de una playa limpia, con una temperatura muy agradable, color turquesa, de jade, esmeralda, versus, este sargazo, que, aunque no huele como en otras ocasiones, porque está fresco, pues, el sargazo es apestoso, apesta, horrible, ahí nos están saludando, disfrutando de la brisa, y pues, hoy, el sargazo no apesta, pero no sé si mañana va a apestar, espero que mañana esto esté limpio, y voy a venir, personalmente, a monitorearlo para ustedes, por lo visto, el mar está libre de sargazo, salvo, pequeñas manchas, que se están moviendo con la dirección del viento, en este momento, el viento viene hacia la pantalla, entonces, todo este sargazo que está llegando, está llegando desde esa dirección, y comienza a recalar, en las costas de Playa Mamitas, Shangri-La, Playa 38, y posiblemente Playa Pelícanos al fondo, así está, en este momento, el sector de Playa de Shangri-La, da una sensación paradisiaca, con estas construcciones, que, lamentablemente, estuvo varios meses, con el agua hasta el cuello, debido a una marea alta, que duró bastante, vean, hasta acá, donde está sentado ese señor, hasta ahí llegaba el mar, inclusive, pasaba un poco, eso que permitió, ocasionó, que estas pequeñas palafitos, pues, no pudieran ser rentados, porque, la CEMAR, la Secretaría de Marina, bloqueó el acceso a estas playas, debido al peligro, vean, esta es la Pleamar, entonces, si hay mar aquí, y acá tenemos la pronunciación, o la pendiente, pues, era muy fácil, caer en este hoyo, y después tener, como quien dice, la resaca del oleaje, que penetra los palafitos, rebota, regresa, aquí se levantaban las olas, y después, para atrás, y era muy fácil, que tú te quedaras atrapado, aquí, por eso, cerraron, por varias semanas, esta zona de playa, pero ahora, se ve, increíble, el mar, volvió a ceder, Pleamar, este sector de Shangri-La, con sus palafitos, pues, recuperó, espacio, y podemos caminar, en este momento, libremente, por este sector de playa. Música ojalá se pueda apreciar al que al fondo se ve una pequeña mancha de sargazo que está arribando a las costas de la playa 38 ya estamos en el sector de la playa 38 y de a qué debe el nombre el nombre debe a que justo aquí está la calle 38 y pues para que no te confundas no vayas a equivocarte de playa y aparezcas en cancún o en tulum la llamaron playa 38 invirtieron millones de dólares en ingeniería para usar este nombre y que tú no te puedas perder ya salió mi ironía y pues así está la situación de playa en la calle 38 está mejor igual ambiente tranquilo no se nota no se percibe que sea spring break y pues tampoco se nota pues una ocupación hotelera a una semana de semana santa que digamos guau van a ser buenos números para este año esta temporada no se ve tranquilo no sabría decirte por qué quizás mala publicidad miedo al sargazo muy caro esta vez las reservaciones no sabría decirte desconozco ese detalle no sabía no Música Recomendar o recordar que si vienen a hacer picnic, vienen a pasar el día en familia o en pareja o entre amigos, todo lo que traigan de comestible, pues retiren la basura. En esta caminata he podido ver bastantes latas de cerveza, tapas de botellas. A ver ellas, saludos. A ver, ellos son de Chile. De Talca, región del Maule, allá en Chile. Saludos. ¿Algún saludo en particular? A mi familia, a Dasty, nuestro perrito que lo está cuidando a mi abuela, que lo extrañamos mucho. A mis compañeros del trabajo que están ahí matándose en la pega. Eso es bueno, ser el jefe. Sí. Gracias. Saludos. Chao, que estén bien. Pues vimos aquí una pareja de chilenos del sur de Chile, disfrutando del paradisiaco clima del Caribe Mexicano, en particular Playa del Carmen. Esta es la calle 40, con el club de playa Encanto, pues no cambió el panorama respecto al sargazo, sigue siendo el mismo. Este recale que no es retirado, que si se retirase estuviese más limpio aún, pero sé que lo pueden limpiar en la mañana. Y acá, vemos cómo están llegando pequeñas manchas de sargazo, que vienen directamente a esta zona. Si lo pueden apreciar al fondo, se ven estas pequeñas manchas de color marrón, que vienen por medio de la corriente a recalar acá. Este club de playa Encanto, pues lleva varios meses literalmente apagado, vacío. No sé a qué se deba, si es muy caro, si no tiene buena promoción, pero en comparación con Martina, que está aquí al lado, pues este siempre está prácticamente vacío. Si te gusta la tranquilidad y son los mismos precios, pues puedes venir a Encanto. Ahora, si está caro en comparación con Martina, pues usa Martina. Y estas jet ski o motos de agua se rentan, creo que por 150 o 200 dólares la media hora o la hora. No estoy seguro cómo están los precios aquí. Pero vamos a preguntar de una vez. ¿Cómo está el guateque aquí? Aquí estamos viejos, ya sabes, al orden, como siempre. ¿En cuánto cuesta la renta de la hora? Para ustedes, 2 mil pesitos, media hora, dos personas. ¿Media hora? Para que se las estrenen. Vale. A la orden. Gracias. Pues dijo, prácticamente 110 dólares, media hora. 200 dólares la hora, no andaba mal. Y este es el Club de Playa Martina. Este es más fashion. Aquí siempre hay bailarinas que se suben a unos cubos a hacer sus bailes para amenizar la fiesta, el ambiente. Quizás por el volumen de la música, mucha gente prefiera Encanto. No lo sé, no soy un consumidor de Club de Playa, porque me gusta recorrer las playas, me gusta estar entre la gente y no me gusta estar sentado esperando consumir, que me estén ofreciendo cada 10 minutos qué voy a querer. Pues hay personas que sí les gusta eso, hay personas que no. Y pues ya estamos llegando a la playa Pelícanos. Esta playa Pelícanos tiene una particularidad de que es una caleta. Y el mar suele ser una sopa, hoy no, hoy me está quedando mal, pero el mar aquí suele ser muy tranquilo. Debido a esa tranquilidad es que acá podemos ver un sinfín de botes, lanchas, que no sé cómo se diga la palabra marítima, se estacionan, embarcan y reposan. Pero esta playa es muy tranquila y hoy tenemos oleaje, tenemos un mar un poco agitado, no hay relación con el viento, el viento está muy tranquilo. Entonces, se debe a corrientes marinas que quizás a varios cientos de kilómetros de aquí haya habido una tormenta. Y como es una onda expansiva el mar, pues estamos recibiendo esta agitación sin viento y es lo que se percibe en esta grabación. Y este es el club de playa Mandarino, está vacío en este momento, por la hora yo creo. Y sucede lo mismo, acumulación de sargazo en la orilla, depósito de sargazo viejo, esto no es de la mañana, tampoco es de ayer, esto tiene más tiempo. Y una evidente recale de sargazo debido a estas manchas que lo está trayendo la marea. Y pues espero que para este fin de semana que inicia mañana, hoy es jueves 21 de marzo de 2024, son las 5 de la tarde. Y pues uno espera que para el viernes mañana, sábado y domingo, pues haya más turistas, limpien este recale de sargazo, que no es mucho. Esto no es nada comparado con la temporada del sargazo. Esto es prácticamente un aperitivo y esta acumulación, si la dejan acá mucho tiempo, se empieza a enterrar y genera un pasto marino de sargazo en que se empieza a podrir. Y cuando tú pises, te vas a hundir hasta la rodilla o un poco más de los tobillos y va a proliferar un olor inmundo a amoníaco, a baño, a putrefacción, a muerto. Eso también mata caritas, tampoco es deseable. Este es un sector turístico, prácticamente Playa del Carmen o bien el Caribe Mexicano, que es todo el estado de Quintana Roo, vive del turismo. Y como lo decía al inicio, el estado cobra un impuesto llamado Visitax a los turistas extranjeros. ¿Por qué motivo? Por el motivo de evitar la erosión, evitar la contaminación provocada por el turismo, pero estamos hablando de millones de dólares recaudados anuales y no se ve el beneficio. No se percibe que estos ingresos pagados por los turistas extranjeros, que son los que llegan aquí en un 70% en comparación con el turista nacional, pues no se ve, hay un abandono, un valemadrismo o un robo descarado por parte de la clase política, esa casta política que cada vez vive más del erario público y ofrece menos beneficios a sus votantes y a sus contribuyentes, pues esto es un fenómeno mundial, de personas que jamás han administrado una empresa, jamás han soportado el yugo de un horario laboral en el sector privado, y pues solamente leen libros, libros con frases rimbombantes, lavadores de cerebro, en donde hay un enemigo imaginario o un gobierno en turno nefasto, o una oposición malvada, o una oposición que tiene todos los resultados y recetas y secretos para un mejor país. Al final son la misma mierda, políticos, y pues podemos ver que este sargazo nos acompañó desde el Muelle Constituyentes hasta acá, hasta el final de Playa Pelícano, en esta caleta de operadores turísticos, tour operadores de buceo, en donde te enseñan a bucear, te llevan a los arrecifes, a nadar con tiburones toros, a nadar con tiburones ballenas, a explorar embarcaciones bajo el mar, que colapsaron debido a tormentas o ataques piratas, y pues yo me despido, te agradezco un montón que hayas llegado aquí, deja tus comentarios, saluda a tu familia, saluda a tus amigos, manda un saludo a ti mismo, a tu novia, a tu esposo, a tu pareja, y en el siguiente video, con gusto, los saludaré de parte de ustedes. Me despido con una vista en el horizonte, con dos cruceros, que están en la isla de Cozumel, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!